Estaba esperando el momento en que me dejara sola Pa' arrinconarte un minuto y si en no ver no me importa Yo sabía que algún día te conocería Porque yo sé que de ese rato tú lo querías Por eso he dicho ponme, ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Que esto es la pasión perfecta, pa' que me lleve pa' la esquina Ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Que pa' su casa ya no vuelva, que mejor se quede la mía Tengo una casa frente a la playa, pa' que nos pasemos de la raya Escurre tu cuerpo, suelta la toalla, que me llevo la que sí te da la talla Tú sabes que mi beso no es fire, soy la que pone tu cuerpo on fire Aunque tú no compitas ya aseguras de la medalla Tu viaje es un pack, tenemos la huida al estilo Tupac Pa' bailar, de twerking, a ritmo de trap Que todo va a pasar si conmigo te vas Me gusta de más, ya te digo es verde, vámonos pa' allá Con qué creativo me dejo llevar, ubícame que no estoy en Google Man Por eso he dicho ponme, ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Que esta es la pasión perfecta, que me lleve pa' la esquina Ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Que pa' su casa ya no vuelva, que mejor se quede la mía Deja Jesús back, tenemos la huida al estilo Tupac Pa' bailar, de twerking, a ritmo de trap Que todo va a pasar si conmigo te vas Me gusta de más, ya te digo es verde, vámonos pa' allá Con qué creativo me dejo llevar, ubícame que no estoy en Google Man Por eso he dicho ponme, ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Que esta es la pasión perfecta, que me lleve pa' la esquina Ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Que pa' su casa ya no vuelva, que mejor se quede la mía Ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía, ponme la mía Ponme la mía, 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 ponme la mía